Aprendí lo que era odiar por culpa de ese pussy Voy a matarlo a Cupido, me compro una UC Esos fecas no saben lo que es ser el Duki Me seco las lágrimas con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima le mando a mi York Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo voce ya de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre hasta que salga el sol I was on honey, 7 in the morning como JV Lonely Volver bien la combi Mi club que nunca pese, en mi espalda están blece Vuelo a polo 13, suerte en un martes 13 Me dieron la bendición, supe que hacer con ella Le dejo un mensaje dentro de una botella La luna que dos chicas le dejé mis huellas Busco mi lugar entre las estrellas Música de la lágrima le mando un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo voce ya de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre hasta que salga el sol Cero tercero lo sumo, saben que soy número uno En la calle pesado le exumo No compro pantallas de humo Blanco y negro como banda Marketing de propaganda Buenos Aires, zona Atlanta Eso a mi baby le encanta Me espere late, Beckham de Galaxy, piquete fantasy Me llevo al maletimo, usted no está mi team Faca los enemistos del Genesis, Valentino, Valentino Esta noche el diablo viste fino, Valentino, Valentino Por acá no creemos en el destino, le apagó la luz en el presostenido Es que mis horas No se la dejo a la suerte, mas si me busca la muerte Viva la hora Si hay problema voy de frente, mami como lo hice siempre Cae una lágrima sobre el pañuelo Algunos fallaron, otros se fueron Hermanos que extraño, otros que no quiero Ahora estoy en cien pero vengo de cero Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo una estrella de alcohol Que de ahorita ando a tu nombre hasta que salga el sol Back with the honey, seven in the morning Como JV Lonely, volver a rielar con Big Mi club que nunca pese, en mi espalda están blesses Vuelo a por los trece, suerte en un martes trece Vuelo a por los trece, suerte en un martes trece